Hoy he vuelto a mi querida Yaritagua Después de un tiempo de ausencia que pasé Tu fuente aún mantiene la fragancia Y a mis amigos hoy los he vuelto a ver Me gusta, todo ha pasado el tiempo Tu plaza está tan linda, tal como la dejé La iglesia, repugio de esperanza Recuerdo ayer en la infancia, misas del padre Andrés Desde el cerro se ven sus lindas casas Sus callecitas guardan sus imigres No olvido aquel viejo mercado Ni la botica popular del ayer Tu tienes en tu seno la instancia El brillo, la constancia, belleza y altivez Te quiero, pueblo de mi añoranza Canto estas remembranzas con mucha sencillez